José María Íñigo o Alberto Chicote, quien veía en el falso documental una llamada a autopuestionar la información que recibimos. Yo os digo, le hemos de abrir la brecha que hay entre las dos Españas. Y esto no es nada, la verdadera división es la de believers y anti-believers. Pero como hemos dicho en Twitter, no todo fueron buenas palabras para Operación Palas. No es así, Dani Mateo. Bueno, la conmoción que provocó el documental fue tal que a partir de ahora la pregunta no va a ser ¿Recuerdas que hacías el 23F? Sino ¿Recuerdas que hacías cuando el falso documental del 23F? En este caso la respuesta siempre va a ser la misma, tuitear. Uno de los más indignados con el programa de Évole fue el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Orson Welles se remueve dentro de su tumba. A muchos se nos ha revuelto el estómago. Bueno, Llamazares ha sacado un poquito las cosas de quicio. Seguro que ha visto fakes mucho peores que este. Al menos aquí la CIA no le confunde con Bin Laden. Capítulo aparte merecen todos los espectadores que, tras creerse el falso documental, se enfadaron al descubrir que se la habían colado. Es el caso de, pobre Beatriz Talegón, la secretaria general de Unión Internacional de Jóvenes Socialistas. A las 10 y 12 de la noche escribía esto. Ojalá lo que dicen en el documental no lo hubiésemos leído antes en investigaciones serias. Pero sí, ale, a espabilar que nos toman el pelo. Apenas 10 minutos más tarde, cuando ya en Internet había quien apuntaba que podía tratarse de un posible falso documental, Beatriz Talegón volvía a coger su smartphone para tuitear, pero ahora cubriéndose las espaldas. Sea lo que sea, al final del docu, os digo que en Soberanos e Intervenidos, capítulo 4, se explica todo, salvo lo de Garci, que flipo. Puede que sea un falso documental, pero yo lo he leído en un libro, dijo también. Puede también que sea un falso libro, Beatriz, yo qué sé. Y cómo equivocarse. Su mano a las 11 horas y 32 segundos Talegón cometió otro error. Volver a tuitear. Reconozco mi error, melancolado. Aún creían algunos profesionales. Lo lamento. Pues cómo se han puesto, porque la operación Palas era mentira. Ya verás cuando se enteren de que mi Diotucci no existe tampoco. Otro que se lo traga todo, en sentido literal, es Juan Echanove, pero en su caso lo único que sorprende es que lo haga fuera de un país para comérselo. Al principio del programa tuiteaba esto. Estoy viendo salvados y siento vergüenza histórica. ¿Qué es esto? Y al final, completamente abatido y excepcionado, escribió esto. Vale, soy gilipollas. Lo reconozco y no tengo sentido del humor, pero esto no me gusta. Entiendo, Echanove. Debió de pensar, ¿se nos ha pasado grabar todo esto en Cuéntame? Muchas gracias, Dani Mateo.